Ana González es la coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Campanar, en Valencia, y como cada año se vacuna contra la gripe para evitar el contagio entre sus pacientes. Llevo ya casi 10 o 15 años vacunándome de la gripe. Evitar el contagio de la gripe, pero sobre todo uno de los factores más importantes es disminuir el riesgo de hospitalización en todos aquellos pacientes con patologías crónicas. Al igual que también su paciente Consuelo. Desde que dijeron que nos iba bien, pues ya desde que empezó a ser mayor, sí, y me va fenomenal. Para esta campaña de vacunación contra la gripe, desde la Consellería de Sanidad se ha distribuido un total de 750.000 dosis de vacunas, para distribuir en los centros de salud de la Comunidad Valenciana. En concreto, en el Centro de Salud de Campanar se cuenta con 4.000 dosis de vacunas. Pero ¿a quién se les recomienda esta vacuna? Mayores o igual de 60 años, sobre todo hacer hincapié en aquellos que están institucionalizados, y luego a todos aquellos menores de 60 años que pueden tener cualquier complicación debido a las patologías crónicas que tienen. Entre ellos se encuentran a todos los pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, EPOC, insuficiencias cardíacas, los trasplantados, los inmunodeprimidos, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Todas aquellas personas que pueden transmitir la gripe, aquellas que pueden tener complicaciones como los grupos que anteriormente hemos dicho. Es por ello que el papel de la enfermera es fundamental. El papel de enfermería en la campaña de vacunación desempeña, bajo mi punto de vista, un papel muy importante, ya que además de administrar, gestionar y llevar el mantenimiento de las vacunas, intentamos realizar una labor divulgativa, intentando solucionar todos los problemas, las preocupaciones o todas aquellas inquietudes que nos pueden presentar los pacientes ante esta vacuna. Una campaña que empezó a finales de octubre y que estará aproximadamente hasta el 31 de enero de 2019.